¡Suscríbete al canal! Así que bueno, ya os lo dije por mi Snapchat porque si me he hecho en un Snapchat público podéis seguirme, es sofia.anyway Y acepto a todo el mundo así que obviamente podéis verme ahí y comentarme, incluso podéis hablar conmigo, ya lo he hecho con algunas chicas que son suscriptoras del canal Así que bueno, podéis pasar por ahí Y hoy os traigo el vídeo de cómo edito mis fotos de Instagram actualizado, más cómo hago las Polaroid Porque me habéis preguntado un montón de personas, porque subí una foto hace muy poco Y me habéis preguntado cómo hago estas Polaroid de aquí Porque obviamente no las he hecho con la cámara Polaroid, las he hecho de mis fotos de Instagram Y bueno, dentro vídeo Pues las dos primeras cosas que utilizo para editar mis fotos es mi iPhone y el iPad El iPad lo utilizo para hacer las Polaroid que tantas, tantas personas me han preguntado que cómo lo hago Y el móvil lo utilizo para las fotos de Instagram, para las de Twitter y para más cosas Este es mi Instagram, podéis seguirme si queréis La verdad es que no suelo seguir a mucha gente, pero todos los que me seguís os suelo ver el perfil, os doy like Y todos los que me habláis por privado o me ponéis mensajes os suelo contestar a casi todos O por lo menos lo intento, así que si queréis pasaros pues ya sabéis La primera aplicación que os voy a enseñar es Afterlight Es una aplicación de pago y obviamente no tienes que utilizarla Pero bueno, yo si la utilizo le puedo aplicar estos efectos La verdad es que no los voy a utilizar mucho porque no me gusta cómo quedan las fotos Pero alguna sí que la he puesto y queda bien Y también la utilizo sobre todo para el brillo Esta aplicación es muy buena para subir el brillo de las fotos cuando quedan muy muy oscuras Bueno, la siguiente aplicación que utilizo es VSC OCam Y la verdad es que es una de mis aplicaciones favoritas para efectos Es siempre la que utilizo Y bueno, esta aplicación está gratis tanto para iPhone como para Android Bueno, como Apple es todo Android Y los efectos son súper bonitos todos Si queréis mantener un fit con efectos Esta aplicación es la perfecta para hacerlo De hecho yo el que más utilizo es el HB1 Y también el HB2 cuando quiero que las fotos destaquen por un color en concreto Pero el HB1 le da como ese color blanco que a mí me gustan las fotos Y por eso lo utilizo tanto De hecho es el que estoy utilizando últimamente en todas mis fotos Bueno, las siguientes dos aplicaciones no me voy a centrar mucho Son Rétrica, todos los conocéis Y WeHearted que hablaré más tarde de ella Así que vamos a pasar con Instasize Instasize es una aplicación muy buena Porque, bueno, es la aplicación con la que yo pongo o añado mis bordes blancos a las fotos Que todos me lo preguntáis Y sí, lo hago con esta aplicación Se pueden poner los bordes de mil colores diferentes Se pueden añadir vídeos También lo utilizo para poner frases Pero bueno, puedes utilizarlo de mil maneras diferentes Y me parece una aplicación súper, súper, súper útil Bueno, pues la última aplicación que utilizo es Aviary Sería como la sustituta gratuita de Facetune Y con esta aplicación lo que podéis hacer es blanquear vuestras fotos Simplemente tenéis que ir al efecto Whiten Y repasar las zonas donde queréis que haya más luz Y la verdad es que da un cambio de 360 grados a tus fotos Realmente quedan muy bien Bueno, a continuación os voy a enseñar cómo hago las Polaroid Utilizo la iPad en vez del móvil porque me manejo bastante mejor que con el móvil Y ahora lo vais a ver por qué Entramos en WeHerted y buscamos foto overlays Las overlays las podéis utilizar realmente en cualquier foto Y de mil maneras diferentes Además hay un montón Así que podéis elegir la que más os guste Pero en este caso para las Polaroid necesitamos la fotografía de una Polaroid Para poder añadirla encima Como por ejemplo esta de aquí Luego la guardaremos y pasaremos a Pixar Una vez en Pixar Escogeremos la imagen que hemos elegido Bueno, yo en este caso escogí otra Porque ya lo tenía hecho Y le daremos a añadir imagen Una vez añadida la imagen le daremos a recortar Y la tenemos que recortar de forma cuadrada ya sabéis Para poder como tapar la parte negra de la imagen Una vez ajustada nuestra imagen guardaremos Y nos iremos a InstaSize En InstaSize la tenéis que ajustar un poco Si la queréis más pequeña, más grande Pero bueno, yo os recomiendo que la hagáis pequeñita Porque las Polaroid suelen ser bastante pequeñas Guardaríamos y podéis mandarosla por email O podéis imprimirla directamente desde el iPad Como queráis Y ya estaría Simplemente habría que imprimirla con papel fotográfico O el papel que tengáis a mano Bueno chicos y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Si os ha gustado darle like Si no os ha gustado también darle like Suscribiros a mi canal que es totalmente gratis Y pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.